¿Cuánto queda para que el hombre vaya allí? ¿Cuándo podríamos tener la primera colonia? Hay un montón de investigación detrás de lo que es la exploración de Marte. Parece que queda mucho. Igual no queda tanto como podemos pensar. Para 2000 estaríamos allí. Quiero saber cómo os quedáis si os digo que Dubái quiere crear su propia luna. Su propia luna. Una gigantesca construcción con forma de luna que alcanzará los 224 metros de alto y tendrá una superficie de 4 hectáreas. ¡Bienvenidos a el episodio más especial del año! Siempre dices eso, ¿eh? De este año menos. De momento, sí. El episodio más esperado y más especial que llevamos dándole bombo a este episodio. Unos géneros del marketing. Sí, sí, súper. Dimos más bombo al de Sam... ¿Cómo era? De Face Dates. Sí, pero nunca se hizo. Pero nunca se ha hecho. Bueno, pues como introducción para la gente que se meta en este episodio, lo que vamos a hacer hoy va a ser apadrinar nuestro propio proyecto. No, hoy vamos a hacer historia. Disculpa. Pero después vamos a apadrinar proyectos que se dijo hace no mucho tampoco, ¿eh? Unos meses. Un par de meses igual. ¿Diciembre? No sé. Bueno, un par de meses, diciembre. Hay que hacer una aclaración y es que desgraciadamente somos pobres, así que es un apadrinar, no monetariamente, sino es un apadrinamiento informativo. Monetario. Somos pobres, pero va a ser monetario. Pero vamos a poner... A lo mejor en algún proyecto puede financiarlo. Si la barrera de entrada es pequeña, sí. O no se sabe cómo va a acabar el año, también te digo. 50 céntimos. Sí. Un crowdfunding que te dan una camiseta, pues lo mismo. Exacto. Vale, pues ¿quién quiere empezar este...? Yo estoy viendo que la persona de mi derecha tiene unas ganas luego de empezar el episodio de hoy. La persona de tu derecha tiene tres líneas de proyectos. Pues empieza. ¿Pero queréis que empiece yo? Empieza, suelta. Joder, anda, ¿eh? Pero bueno, yo he buscado dos. O sea, tenía tres. Pero esta mañana yo pensaba que uno seguía online, pero Tony me ha confirmado que estaba cancelado. Ah, sí. Sí. Entonces, me he ido a rallo. ¿Pero has contrastado la noticia? Sí. Va, vale. Es el fail. Dicen que es el fail de No Mask. Voy a empezar por el tercero, que está cancelado, que era el Hyperloop, porque estaba buscando información de... ¿Cómo era? Ay, yo no me sale. Como transportes hipersónicos. Hyperloop por la fama de No Mask y de gestión de proyectos, el que estaba más arriba por ranking. Y lo tenía puesto, pero se ha cancelado, así que ese proyecto está deshabilitado. Y después, por otro lado, tengo dos. El Project Lone, que parece un proyecto de sofás, ahora que lo acabo de escuchar en voz alta, pero es un distribuidor de internet de manera global, hecha por globos terráqueos. O sea, una empresa de logística. Globos aerostáticos. Ah, digo, no creo que pongan un globo terráqueo de decoración para poner wifi. O sea, es una empresa logística que funciona. No, no logística. En plan, una empresa de internet que lo que hace es proporcionar internet a las zonas donde no llega el internet por globos aerostáticos. ¿Esto no lo está haciendo Elon Musk también? Ahí es donde voy. Esa empresa, hay una empresa similar que es Starlink. Bueno, Starlink, bueno, no sé si Starlink también tiene por globos. Starlink es lo de los satélites. Sí, pues Starlink tiene lo mismo, pero vía satélite para zonas donde no hay mucho internet. Y es la empresa de Elon Musk. Pero esta de aquí, Project Lone, es de Google. Es una empresa que ha creado Google o que habrá comprado y el proyecto está en desarrollo. Y el objetivo es eso, acceso a internet a las áreas que no tienen acceso. Interesante. Bueno, es que según ellos buscan conectar el 60% de la población mundial que no tenga acceso a internet. O sea que es un proyecto destacable y más que tiene una empresa grande detrás. Que no creo que por financiación vaya mejor. Información del proyecto, están en activo. Están en activo, están procesando. Pero el problema de este proyecto es que no se sabe fecha de lanzamiento. Tampoco creo que tarden tanto sabiendo que tienen competencia y que están trabajando en ello. Pero no tengo una fecha establecida como dos. Como podría ser lo de 2030. Que asignamos esa fecha para ir viendo proyectos más o menos. Y el primero, y creo, no sé si lo padrinaré este o el otro, aún es que yo tengo problemas de decisión ahora mismo de proyectos. Pero es aviones hechos con hidrógeno. Que es un tipo de avión que lo está desarrollando Airbus. Y el cual promete que sea un avión de contaminación cero. Es decir, que no contaminen nada los aviones. Y ese sí que tiene fecha de lanzamiento que se en el 2035. O sea, en el 2035 ya habrá aviones. Pero el problema de Airbus es que han sacado o han dicho muchos modelos de aviones. Y que después a los años, a lo mejor, quedaban 10 años para que saliera y se ha cancelado. Entonces, siendo un avión de hidrógeno, está chunguilla la cosa. Pero sería interesante. Hombre, ¿sería potente con todos los litros de gasolina que nos ahorraríamos? Pues sí, sí, sí. Bueno, hablamos en un pichadillo, ¿no? Que el CEO de Ryanair, que quería quitar, por ejemplo, parte de los aviones para que gastaran menos con pequeñas partes y ahorrarían muchísimo en gasolina. Bueno, lo que quería era meter más asiento. Meter más asiento, sí. No, pero en otra entrevista decía que quería quitar parte de los aviones. El motor. No, el motor. Las alas. Y que notablemente, al final del año, se podía ver un ahorro de combustible tremendo. Claro, si reducen partes innecesarias, pues no dejas de reducir peso. Entonces, sí, obviamente. Me parece muy interesante lo del hidrógeno. A ver cómo lo hacen. ¿Opiniones, señores? La verdad que por tu parte no me esperaba a estas noticias. No. O sea, estos proyectos. Muy tecnológico. ¿Sí? No porque iba a ser yo el tecnológico de esta ronda. O sea, yo no por tecnológico, sino me esperaba a este tipo de proyectos. No sé por qué. O sea, a lo mejor le pongo demasiado tecnológico. Y tenía que ser un… Pero bueno. O sea, cualquiera de los dos me parece interesante. Sí, además, los dos están repartados por empresas grandes. Claro. O sea, no es una startup que está empezando. ¿Sabes? Entonces, pues, he buscado eso también. Que no se fuera a cancelar en dos semanas. Pues muy interesante. Pero sí, sí. Vale. Pues si quieres, explico yo uno. Yo tengo dos también. Explico uno. Explicas después tú el otro, Tony. Perfecto. Y vamos intercalando. Vale. Pues el primero que traigo, ya os lo he comentado antes fuera de cámaras, no es un proyecto que puedas atribuir a una empresa en concreto, sino es como una especie de sector, digamos. ¿Vale? Y es el sector aeroespacial, en concreto, lo que se viene en un futuro para Marte. Colonia, ¿eh? Otro pisito en… Perfume. Sí, y entonces, lo que tenía pensado es, actualmente, hay un montón de investigación detrás de lo que es la exploración de Marte y todo lo que conlleva. Obviamente, no es un proyecto que digas, en 2028 estamos ahí de vacaciones. Porque… En 2029 un McDonald's. Es un proyecto muy largo, pero lo que me gustaría, si escojo este proyecto, lo que me gustaría ir haciendo, o como lo tenía planteado, es cada vez que hagamos una actualización, pues hablaros sobre una parte del proyecto, cuál está el estatus más actual. Por ejemplo, cuánto queda para que el hombre vaya allí, cuándo podríamos tener la primera colonia, cuándo podríamos tener lo que sea. Entonces, pues ir poco a poco, ya que es, como podéis imaginar, un proyecto muy amplio, que abarca muchos campos y tal, ir explicando poquito a poquito cuáles son los avances. Porque parece que queda mucho, igual para una ciudad allí sí, que queda bastante, pero para entablar ya alguna base marciana, igual no queda tanto como podemos pensar. ¿Cuánto es? Voy a mojarme ya un poco y me voy a tirar a la piscina de Marte. Cuántica. Sí. No hay fechas aseguradas, pero a través de varias declaraciones de varios personajes públicos importantes, como puede ser, por ejemplo, en su momento Donald Trump, él dijo que para 2030 estaríamos allí. ¿2030? No como ciudad, sino como exploración por el humano. O sea, en vez de tener un robot, que hubiese una personita allí y explorar. Ya, hacer una base, intentar… Claro, había un robot, no, ahora hay… Ahí sí, esto ya lo comentamos, hay varios robots. Sí, de road trip. Sí. Bueno, activo, no sé si varios, uno seguro. Uno seguro, sí. Uno de los rovers. Pues dijo 2030 y otras personalidades públicas han dicho 2030 y pocos. Joder, pues ya. ¿Podremos ver en vida cómo llegan a Marte? Bueno, la cosa es que una de esas personas que afirmó no una fecha, sino un rango, era el director de la NASA o alguna figura importante de la NASA, dijo que para 2030 lo veía muy difícil, pero que igual 2035… viable. Ojo, cuidado. ¿Cuánto se tarda en ir hasta Marte? ¿En plan de tiempo? Pues… No lo sé. Eso lo abordaremos en otro capítulo futuro. ¿Cómo esquivar la pregunta? No lo tengo ni idea. No lo tengo ni idea. Bueno, tiene que haber… Bueno, sí, depende también de la potencia que vaya. Eso, podemos ir haciendo en las actualizaciones, pues decir, pues mira, el planning que tienen de… para llegar allí es este. Porque claro, hay diferentes empresas. La gracia del proyecto es que en un principio todo estaba como muy centrado en agencias gubernamentales, como bien puede ser la NASA, pero con la entrada fuerte de empresas privadas, como puede ser SpaceX, ya están dándole como muchas vueltas y están saliendo muchas opciones bastante interesantes. De hecho, la propia página de SpaceX ya tiene como misión Marte como puesto de proyecto y te explican ya varias cosas que me gustaría explicar en otro momento. Ah, claro, pero bueno, sí. Sí, sí, sí. A tope. Yo tengo una duda. O sea, va a ser una duda muy tonta. Si en la Tierra es aterrizar, en la Luna es a lunizar, en Marte será a… 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 martenizar. 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 Martenizar, no creo. A martenizar. Pues no lo sé. Igual no hay palabra etimológica para eso. ¿Aún? Aún. A lo mejor no podemos registrar. A martenizar. Callen. Paren las cámaras. Paren las cámaras. En el minuto. O sea, si alguien registra la palabra, nosotros lo dijimos antes. Pues es verdad, no sé cómo… Seguro que hay una palabra o… Es que… Claro, además surgió esa duda. Sé que es una tontería, ¿verdad? Sí, no, no, pero buena… buen planteamiento. Ya lo buscaremos. A ver si existe. Perfecto. ¿Y por dónde, señor? Pues a mí me viene perfecto que estemos en el espacio, pero antes de eso voy a poner un poco de contexto. Y el contexto viene de otros episodios que hemos estado hablando y viene concretamente de Dubái. Vale. Contexto. Dubái, ya lo hemos dicho, es una ciudad súper excéntrica. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde nos podemos encontrar las mayores construcciones y los proyectos más locos, porque tienen tanto la cantidad como tienen el afán de querer hacer lo mejor de todo. Entonces, quiero saber cómo os quedáis si os digo que Dubái quiere crear su propia luna. ¿Su propia luna? Su propia luna. El proyecto que vengo a traer… ¿Será de Miel? No. El proyecto que os vengo a traer es que una empresa canadiense que se llama Moon World Resorts, las siglas son MWR, podría añadir a su colección de figuras arquitectónicas una construcción con temática lunar. Y lunar, nunca mejor dicho. ¿Pero el tamaño de la luna? ¿Replicarlo? Espera. Lo que quieren hacer, y voy a citar textualmente según un informe, es crear una gigantesca construcción con forma de luna que alcanzará los 224 metros de alto y tendrá una superficie de 4 hectáreas. Entonces, ahora diréis, ¿para qué sirve esta luna? Vale, esta luna será un hotel, albergará o tendrá capacidad para albergar a 4.000 huéspedes, pero es que además dentro habrá otras actividades como tendrá un estadio en el que habrán 10.000 personas. Además de diferentes establecimientos para restaurantes, ocio, etc. Particularidades. Y por eso, antes de grabar el podcast, he dicho, creo que tengo un proyecto que le podría gustar a Willy. Tiene una tecnología muy similar a la esfera de Las Vegas, pero tiene diferencias como que es más grande y es un círculo completo. No es como Las Vegas, que es un semicírculo. Bueno, es semi. Sí. Y es exactamente igual. O sea, tiene las pantallas por fuera, se reproducirá la luna y según el estado de la luna, pues podemos verlo ahí reflejado también. ¡Qué loco! ¡Pero enorme! Pero, ¿esto dónde lo quieren poner? En Dubái. Ah, vale. Porque yo me estoy imaginando un edificio en el espacio volando. No, no, no. Esa quieren hacer un hotel. Vale, vale. Y eso va a estar en la Tierra y además de todas las instalaciones del hotel, lo que quieren es acercar a las personas, que se lo puedan permitir, obviamente, a lo que sería un viaje a la luna. Es decir, tú cuando estés dentro vas a poder ver lo que se vería dentro de la luna, los cráteres y todo esto. Imagina gravedad. Bueno, no. Bueno, tendrá gravedad, pero imagínate que es mínima. Imagínate que hay una sala solo para que puedas experimentar eso. Es muy loco. El coste del proyecto, 5.000 millones. ¿Y sí? Para tu pueblo me parece poco. Y nada, lo único que tengo es que quieren tener esto para 2030. El único problema del proyecto es que, obviamente, tienen que encontrar la financiación de 5.000 millones. Si no se llega a conseguir el precio para poder hacerla, pues no se llevará a cabo. Y ya está. Como bonus tengo que no solo lo van a hacer en Dubái, sino que el proyecto es que se vayan haciendo lunas en diferentes ciudades también. Como lo de Las Vegas, la esfera. Bueno, tienen proyectado hacer una en Londres y otra en otros lados. Hostia, pero es que Dubái podría dar para un podcast, ¿eh? En plan, proyectos Dubái. Exacto. Y las formadas que se hagan. Le he dicho, o sea, mirando proyectos, todos los que he encontrado que me interesaban eran en Dubái. Pero he dicho, no voy a ponerme aquí y voy a traer solo de proyectos Dubái. Entonces he cogido este, que es el que más me interesaba. Pero hay proyectos muy importantes y qué ojito, ¿eh? No, no. Es que cuando hay dinero y hay ganas de hacer excentricidades, salen cosas chulas. Igual un poco inútiles, pero chulas. Pues este es mi proyecto. Si alguien lo quiera padrinar, ahí lo dejo libre. Te lo dejo ahí y… Muy bien, pues volvemos a mi segundo proyecto. Tu segundo proyecto. Este voy a hacer pinceladas muy por encima, porque tampoco me lo he preparado tanto. ¿Ese es el que vas a padrinar? El primero, imagino. Bueno, de eso os lo hablamos. Ah, perdón, sí, sí. El segundo proyecto, si no me equivoco, en algún que otro podcast creo que he dado alguna pincelada de una parte del proyecto. Es el reloj. Sí, 40 minutos después. De line. No. Pero bueno, cuando digo un podcast, digo igual de los 10 primeros, ¿eh? Hostia, ha llovido ya, ¿eh? O sea, ha llovido. Ha llovido. De acuerdo. Este proyecto, al igual que el anterior que he dicho de Marte, no se basa solo en un proyecto. Me voy a explicar un poco el… Voy a explicar lo que es. Voy a explicar por dónde quería tirarlo y por dónde podría tirarlo al final. Y es que uno de los proyectos más importantes que puede parecer que está en segundo plano de la humanidad es la obtención de energía. Sí. Porque estamos en… Esto ya lo he explicado con el tema de la automoción. Hay una demanda muy grande. La energía que se obtiene de fósiles, bueno, de minerales y de carbón, petróleo, todo esto, combustibles fósiles, se está acabando, contamina un montón y pues tenemos un afán de conseguir energía limpia, mucha energía, pues para que puedas sostener todos los proyectos que quiere hacer la humanidad. Entonces, hay varias formas de energía limpia, digamos, que se están poniendo sobre la mesa durante los últimos años. Y yo había visto una que me llamó mucho la atención, que es la siguiente. Y es que el gobierno de China pretende hacer una instalación masiva de placas solares pero con una peculiaridad muy interesante. Y es que en cambio de estar en un campo, las quieren mandar al espacio. ¡Hostia! Quieren hacer como una especie de órbita, ¿vale? De placas. De placas solares, las cuales la energía que reciben directamente del Sol, que lo bueno de ponerlo en órbita es que no tienes nubes que te tapen, no tienes… No hay sombra. O sea, que es muy continuo. Sí. Es igual no el 100% de eficiente, pero el 90 largos. A no ser que venga a basura espacial y se lo lleven. Y se lo lleven. Pues quieren hacer eso y después esa energía la quieren, a través de un dispositivo que se están intentando hacer, me imagino, quieren convertirla en un rayo láser que pueda dirigirse hacia cualquier punto del planeta. Y destruirlo. Que eso es lo que me sonaba. Digo, parece que estén creando un arma en cubierta. Un rayo láser que llegue a una zona en concreto que pueda recolectar la energía del rayo para transformarla en electricidad en la Tierra. Hostia, a mí suena mucha película, ¿eh? Parece película, pero es que lo está haciendo el gobierno chino. ¿Cuál es el problema de este proyecto para nosotros? ¿Qué lo hace el gobierno chino? Sí, que como te cace un rayo de esos… No, que el gobierno chino, igual otra cosa no lo es, pero transparente, 0%. O sea, si hemos conseguido esta información o estas pinceladas de información es porque el proyecto está mucho más avanzado de lo que podría parecer en una fase de conceptos. El problema de esto es actualización de información, del proyecto justa. Entonces, me daba cosa escoger un proyecto que no voy a poder actualizar, no porque no estén habiendo avances, sino porque no se están reportando. Tripto China, ¿eh? Sí, claro. Tripto las instalaciones militares de la agencia aeroespacial de allí, por lo menos. Entonces, me he tirado un poco esta especie de proyecto un poco más para casa y es que la ESA, la Agencia Espacial Europea, está haciendo una especie de proyecto parecido. Tiene unas diferencias mínimas, pero bueno, la tecnología que utilizan más que nada. Y están haciendo eso. El proyecto, si no me equivoco, se llama Proyecto Stellaris. Ahora lo buscaré porque no estoy muy seguro. O Solarium o algo así parecido. Y es básicamente hacer lo mismo, no con placas, sino con un sistema de receptores. Y en cambio, hacer un rayo láser, que puede parecer aquí un rayo mortal de la muerte de Star Wars. Es que me imagino al Buzz Lightyear. Me imagino al Superman. Sí. En cambio de hacer un rayo láser, pues lo que quieren hacer es, por radiación no, pero por microondas, enviar la energía. Hostia, es que el problema que veo aquí es enviar la energía. Claro, no pueden poner un cable y ya está. Tienen que hacerlo inalámbricamente. Bueno, a ver un cable muy largo. ¿Qué, chicos? Pues sí, sí. Esta es una de las ramas que tenía pensada del proyecto. Tampoco sé para cuánto podría dar, así que después, y ya que estamos en el ámbito europeo, quería abordar la otra vía que es de las más factibles. Y esta sí que es la que he podido tratar un poco más. Y es el proyecto ITER. Que el proyecto ITER es, que ya lo, ahora cuando os lo diga os acordaréis, es el proyecto para hacer fusión nuclear aquí, cerca, muy cerquita de España, en Cadarache creo que se llama, un pueblo en Francia. Y es básicamente, es un reactor nuclear. Hasta ahora tenemos reactores de, no sé si lo estoy diciendo del revés, hasta ahora tenemos reactores de fisión nuclear y queremos hacer de fusión, que son dos tecnologías diferentes, bueno, otros procesos diferentes. Y es donde están puestas las esperanzas porque es la energía ilimitada más al alcance de la mano que podemos tener. A pesar de que hay un estudio muy grande y se están construyendo todas las instalaciones y es una locura. O sea, ahí es un proyecto que se hace en Europa, pero está participando muchos países importantes del mundo. Y muchos proyectos en paralelo. Entonces eso era ir haciendo pues igual actualizaciones de cómo van los proyectos, si se está poniendo ya en marcha, si no, si el gobierno chino ha filtrado algo, si… Claro, porque enviar un infiltrado allí… No, creo que a lo mejor… Un homier… A lo mejor te pilla y no sales. ¿Hay algún homier… ¿En China? Que quiera irse de viaje un par de años. ¿Hay algún homier que esté en el gobierno chino? Uf, estaría muy interesante eso. Sería la hostia, ¿eh? Invitado. Invitado especial. Invitado especial. ¿Cómo creéis que es el homier más raro que está escuchando el podcast? O sea, de posición que digas… ¿Qué? Yo. No, no lo sé. Parado. Pues no, sería guay. O sea, ¿en qué posición lo está viendo? No, no, no. ¿Qué posición no? Digo, de tipo de empleo. Ah, cuál es su cargo, ¿no? Buena idea. O sea, es CEO de Apple. Mariano Rajoy. Tiene cara de homier. Sí. Es un homier de verdad. Los homiers hacen cosas. Pues no lo sé, la verdad. Bueno, es que el tema de la energía se puede jugar mucho, ¿eh? Porque Tesla también tiene un apartado de… Os lo estuve comentando esta mañana. De placas solares. Pero en vez de placas solares, es el propio tejado que recolecta la energía y te la transmite para casa y puedes utilizarlo. Y puedes recolectar energía igualmente que no se esté usando toda. Y eso también sería proyecto. Hombre, a nivel… O sea, no es como un proyecto como tal. O sea, sí, pero es más como un sector. Entonces, a nivel actualizar, sí que es cierto que tiene muchas más vías. Y es un sector que sí o sí se tiene que actualizar. Ir a Marte, por ejemplo, pues se puede hacer o no se puede hacer porque no nos va la vida de ello. Pero encontrar una fuente sostenible de energía que nos proporcione todo lo que consumimos, sí que lo es. Sí. Y ahí es donde se ven que los dineros están sobre la mesa y, bueno, pues se está avanzando en los proyectos. Importante. Pues si queréis, ataco yo ya con el último proyecto. Y ya que yo he llegado a Europa, me voy a trasladar yo a España. Y el proyecto que traigo es de una persona que ahora mismo posiblemente sea el empresario más mainstream del momento. Es más rico. Literalmente lo conoce hasta mi madre. Estoy hablando de José Elías. ¡Hostias! Y básicamente el proyecto que trae se llama Gen Labs y lo que quiere hacer es hacer un nuevo formato, un programa con características similares a Shark Tank. Por lo que quiere decir que es igual. Bueno. De financiación, ¿no? Lo que quiere hacer es, va a hacer una preselección de 60 proyectos que ya estén en funcionamiento, empresas, startups o empresarios. Se va a hacer eso, un programa en el que tienes 10 minutos para hacer una presentación de tu propuesta de valor y habrá un jurado de 5 empresarios. Está José Elías, Eugoyer, Enrique Moris y Yai Zacanosa. Y el Pedro Berbao. Siempre digo Pedro Benito. Benito. Entonces, este jurado está seleccionado porque cada uno es bueno en un ámbito. Entonces, seguramente los proyectos hayan rollo. 5 que tienen que ver con educación, porque Eugoyer es muy buena en educación. Entonces, cada persona, cada jurado, tiene que coger 3 proyectos. Es decir, va a haber unos 15 seleccionados. Y de esos 15 seleccionados, tú te vendes, si te eligen a ti la empresa, tú le vendes una parte, una participación de la empresa, a cambio de que durante un año te hagan mentoría, actúen de Business Angel. Y además, si eres uno de los 3 mejores proyectos, el José Elías o el programa te va a financiar con, primer puesto, 150.000 euros. Segundo puesto, 100.000 euros. Tercer puesto, 50.000. ¿Por qué un podcast no podemos presentarlo allí? No, creo que no. ¿El proyecto para atraer sabiduría? Y nada, los conceptos así un poco del programa. Es como un Shark Tank, pero han puesto algunas características para hacerlo un poco diferente. Como, por ejemplo, que ellos van a estar mirando a la persona que viene a presentar su proyecto, pero si no les interesa, tendrán un botón como en la voz y se girarán. Vale. Y nada. O sea, la voz a la inversa, ¿no? En cambio de darle el botón para verlo, para irse. Es la FOB. Bueno, sería un poco como… Tú sí que vales. Tú sí que vales. Sí. Pero en este caso sí que se giran. En plan, es como… Ellos pueden hacer durante… Hacer la presentación 10 minutos, luego tienen como 3 o 4 preguntas que le pueden hacer. Entonces, ahí está el juego de que a lo mejor le dicen ¿Cómo va a nivel de facturación tu empresa? Ah, pues este año ha bajado. Pues pum. Claro, pues está guapo que fuera como la voz. En plan, que se vuelva rojo la silla y ya está. Para darle espectáculo, ¿no? Más que nada. En plan, yo estoy fuera. O sea, no, pero la voz lo que hace es darse la vuelta. Tú sí que vales. No, no, perdón. Tú sí que vales. Que le dan y se vuelve en rojo un panel LED y ya está. Sí. Bueno, pero está gracioso. Yo lo pienso y está gracioso. El botón dorado, ¿no? Sí. ¿Te imaginas? Hombre, pues podría. Sí, pues bueno… Podría hacerlo. O sea, que pases a una fase o te dan un bono. Cada uno tiene un bono de 50.000 o de 20.000. Sí, pero como son tan pocos proyectos, piensa que son 60 proyectos seleccionados y luego van a pasar 15. Es que realmente es un bastante porcentaje, como para meter uno más. Y si metes uno más, piensa que son empresas. O sea, es gente que relativamente lo que dicen es que tienen poco tiempo. Como para coger tres empresas y tienen que implicarse. Imagínate en cuatro. Claro. No, no, pero no veo… En plan, que sea como un bono de dinero que le dan a la persona para que empiece el proyecto. No, no. Tienen que ser empresas ya empezadas. No puede ser un proyecto que… No puede ser ideas. Digo que desarrollen más. ¿Sabes? Que no sea como para apadrinar un extra. Sí, que igual te digan… Nos ha gustado tanto que toma. Y sería una mentoría o alguna vaina de estas. Bueno. Pero una mentoría lleva tiempo, por eso lo digo. Ya. Bueno. O sea, piensa que no es una mentoría de cinco minutos. Se complementen durante un año a llevar esa empresa. No, no. Pero digo que el bonus dorado, que sea como un extra, pero que tampoco sea tan grande como el premio final. Bueno, esto puedes enviarle un mensaje a José Lías comentándole… Le envío un audio. A un cajero de la sirena. También te digo que es una serie que yo también me voy a reventar. O sea, yo me la voy a ver increíble. O sea, yo… Es un tipología de serie que me… Encima lo guay es que, por ejemplo, en todos los programas reality shows o así, como tú sí que vales, está el botón del público. En plan, el público vota quién se queda y quién no. Bueno, pues en este caso, el público es quien decide quién va a ser el primer proyecto ganador, el segundo y el tercero. Porque, claro, cómo deciden ellos cuál es mejor que otro. No se puede. A ver, por poder se puede pidiendo, haciendo un baremo de facturación… Pero el problema de eso es que a lo mejor no todas las empresas quieren facturar más. A lo mejor es que quieren mejorar el producto, por así decirlo. Entonces, es muy difícil hacerlo. Sí, al ser de sectores tan diferentes, quizá los proyectos también… Y también te digo que las empresas llevan una promoción de la hostia, ¿eh? Eso es lo que decían. Porque, por ejemplo, decían… Imagínate que te viene una empresa de 5 millones de euros y tú le dices… Vale, pues me quedo el 5. El 5% de 5 millones de euros es 250.000. Es mucha pasta. Entonces, el juego está un poco en que no es tanto como un 5%. A lo mejor es un 5% si consigo llevarte a tu objetivo. Entonces, sí. Y además, con la exposición ya, pues, loculita. ¿Y ese es el proyecto que traigo? El proyecto para apadrinar. Si quieres, lo puedo anunciar. Yo creo que este es el proyecto que va a apadrinar, sí. Sí, directamente. Joey, tú el de Marte… Yo el de Marte. Y yo el de Amarte. No tengo ni idea. Estoy más confundido que… Pero tienes que decir algo aquí… Tienes que hacer un statement. Pienso que lo tienes fácil. Me refiero. Puedes apadrinar uno de tus dos proyectos, o el del Joey, o el que he expuesto yo. ¿No podrías coger uno que se me ocurriera en episodio 4? Igualmente que este se mantuviese. O sea, pero estaría guay que la gente que va a ver este episodio supiese de qué va. O sea, si haces un resumen del proyecto, pues sí. Es que, por ejemplo, lo de Hyperloop, por la parte de Tesla, en plan, apadrinar el proyecto de Tesla, me gustaría porque tiene unas actualizaciones de la hostia y hay muchísima información. ¿Tesla como coches? Como empresa, porque también está… Bueno, sí, como coches y como parte energética. Y está también lo de StaffLink. Yo a lo mejor creo… Pero son empresas distintas. Sí, el concepto de Elon Musk. Apadraría a Elon Musk. Pero a lo mejor lo de Starlink también sería interesante. Es el contrario de Project Lone. ¿Es el enemigo? Es que me suena charlón el proyecto Lone. A lo mejor me quedaría con Starlink. Sí. ¿Tenemos voto? Cierro Starlink. Es que hay más actualizaciones que una empresa que haya comprado Google. Pues ahora faltaría escoger cada uno de nosotros el segundo proyecto, porque esto no lo hemos explicado. Oh, novedad. De los que ya hemos expuesto, coger uno, que no tiene por qué ser el nuestro, sino escoger uno de los que hemos explicado, por si se diese el caso de que el primer escogido desapareciese. O se cancelase o cualquier movida. Es que, por ejemplo, imagínate el caso en que este episodio lo hacemos hace tres semanas, Hyperloop estaba en activo. Entonces, a lo mejor lo pudiese haber cogido y que a la semana siguiente dijeran, oye, se cancela. Fuck. Sí, es triste, ¿eh? Porque está buscando información súper contenta. Pero lo peor es que esto lo hablamos en un podcast. El Joey y yo dijimos, Hyperloop se cancela. Sí, la verdad es que sí. Ya, pero como no busque más información, dije, bueno, lo han dicho ellos. Hay otro tipo, esto por knowledge, hay otro tipo de tecnologías para trenes que sí que están, que son los trenes de levitación magnética, que era un poco lo que iba a ir el Hyperloop, que ya está en funcionamiento. Creo que el tren, uno de los que tiene el recorrido más largo, que creo que va de China a no sé dónde, que pasa por la estepa, yo qué sé. Es que sería locura. Creo que ese tren va por un tramo, por levitación magnética o algo así, movida de estas. O sea que, si quieres hacer algo de velocidad hipersónica, supersónica, hay cosas. Pero bueno, ahora sí, escogemos cada uno el segundo proyecto. Si queréis comienzo yo. Elige. Pues si vas a coger el de la… Pues no lo sé, en verdad. Si coger el mío de la energía… El de la energía… Sí, el de los proyectos de energía. O el de la luna, ¿eh? No sé. Yo creo que igual el de la energía, porque es el que igual tengo más visto. Y sé que es un proyecto que, lo que he dicho antes, es inviable que se cancele. O sea, es una baza segura. Es una baza segura. Y al ser un campo tan abierto, pues también hay probabilidades de que siempre esté en activo. Entonces yo creo que me pillo como segunda opción el que he puesto yo también. Y es que aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque a mí no me atrae el de los globos estáticos. No, no, y está tan… Bueno, hay dos. ¿Dos qué? Está el de Airbus y el de globos estáticos. Pero a lo mejor yo como contrario podría coger el de Google. O sea, coger los dos proyectos que son competidores. Claro, para saber lo que está haciendo uno y lo que no está haciendo el otro. Ah, bueno, la verdad es que si uno se cancela, no tienes que cambiar de sector. No tienes que cambiar de proyecto. Sí, sería una buena. Hombre, sí, no será mala. ¿Sabes? Y puedes decir, estos nos han hecho esto y los otros han hecho otro. Como competencia de… Hombre, es buena porque en un mismo episodio no es que se te tenga que cancelar uno para hablar de la otra. Hablas de competidores y ya está. Claro. Starlink se ha quedado parado, pero Google, madre mía, Google. A tope. A tope. Pues yo me quedo con lo de la luna, pero tengo el sentimiento de que no se va a llevar a cabo. El de la luna de… Es que es muchísimo dinero. El de la luna del ocho. Bueno, 5.000 millones… Para hacer un hotel. Es que le guste a un príncipe heredero de por ahí y te lo financie. Luego os enseño… Bueno, pondré imágenes en el podcast y os las enseño. O sea, tú lo ves y dices, ¿qué cojones? No me acuerdo cuánto costaba The Line, pero bastante más. Sí, pero The Line ya es más famoso y ya está avanzado. Es el proyecto más famoso de Emiratos Árabes ahora mismo. Sí, normal. O sea, y ya lo tienen recaudado. Hostia, hoy he visto que no lo sabía. Simplemente dato. McLaren en Fórmula 1… Ha puesto una pista, ¿sabes? No, McLaren es… Bueno, es Neom, que es los que están llevando el proyecto de The Line. Es patrocinador de McLaren en la Fórmula 1. Está en el lateral. No me había fijado hasta ahora. Lo he mirado hoy por Instagram y digo… Pues podrías pillar The Line. Si no se hace el primero. Sí, bueno… Pero también es actualización desde el Joey. No, no, pero… No, en caso… O sea, yo voy a coger el mío de GenLab. En caso de que no… Y si, por ejemplo, el de la luna no se hace, pues ya decidiré un segundo. Shark Tank. No, no, pero ahora en serio. Un día, ya que estamos haciendo proyectos, sería súper interesante. Porque informándome, he encontrado de Emiratos Árabes auténticas locuras. O sea, estaría súper guay traer un episodio que sea Dubái la lía. Sería muy loco. Pues sí, porque seguro eso, que ahí hay la hostia de proyectos. Proyectos solo de dubayanos. O sea, no de Dubái, sino de Emiratos Árabes en general. Yo lo que… Aquí viene fumada por parte nuestra. Lo que me gustaría en algún punto es poder ver en persona uno de los proyectos que hemos dicho. Hostia. Obviamente el de Marte está difícil. Sí. Bueno, no. A mí me gustaría el del reloj, ¿eh? El del reloj lo tengo en mi checklist personal. Pero porque no es solo el monumento. Es viaje. Es viaje espiritual. Pero me gustaría ver, yo qué sé, el de Cadarache está aquí cerca. Está aquí en Francia. Además está pegado a… A ver, también te digo que a mí personalmente ir a ver una central nuclear no es lo que más me atrae. No, ya lo sé. O sea, personalmente me atraería más a ir a la ciudad de Disney que ya hemos comentado. ¿Eso? A ver, sí. Pero ahí no se puede entrar. Pues no, pero podemos verlas. Algo turístico. Por fuera. Prismáticos. Algo turístico tiene que haber. Prismáticos de Mickey, ¿eh? Pues si no podemos coger uno de los globos aerostáticos que ha planteado Willy y entonces lo vemos. No, pero ir a hacer a… O sea, ver en persona o incluso traer a alguien, no te estoy diciendo al presidente o al jefe del proyecto, pero traer a alguien que esté relacionado con el proyecto y hablar con una persona así estaría muy interesante. Para 2030 podría haber cogido la Sagrada Familia. Lo pensé el otro día, digo, la Sagrada Familia. Pero claro, es que los avances… Los avances es, han puesto una torre más. Bueno, el otro día, hace poco pusieron como la estrella… Sí, pero ¿qué vas a decir? Han puesto la estrella principal. Fin. Ya está. Hombre, financiación… ¿Cuánto genera la Sagrada Familia al año? Pues no lo sé. Yo siempre he creído que el atractivo de la Sagrada Familia es que no se acabará nunca. Ahora se va a acabar y mi idea se va a ir a la mierda. Es como… ¿Dónde están las grúas? Faltan las grúas. No sé. Pues ahora falta, que eso tampoco lo habíamos dicho, que la gente que está escuchando este podcast seleccione su proyecto favorito. Sí, y aquí es una cosa que no me ha quedado claro entre nosotros y es… ¿Lo tengo que seleccionar nosotros o ellos? Claro. Es un proyecto que ya hemos expuesto, de los que hemos dicho, o, que también puede ser otra vía, que en los comentarios, si hay alguien que se anime, nos diga… Oye, me interesaría que hablases de este proyecto. Había planteado en hacerlo, yo personalmente, en uno que habíamos dicho, pero visto así me gusta más esta idea. Es como, igual hay una persona, un random, que ha aparecido en este episodio y en el minuto 50… Me gustaría que hablases de este proyecto porque me interesa. Me gusta más, porque a lo mejor descubrí un proyecto de que no tenemos ni idea. ¿Dejamos las dos opciones? ¿Dejamos pista abierta? Yo dejaría la última, ¿eh? Bueno. O sea, si les interesa un proyecto del que hemos hablado, que lo digan, pero que no se cierre a que solo sea uno que hemos dicho. Que si hay uno que les interesa, que lo digan y lo creamos. Por eso mismo. O sea, pista abierta, que es lo que quieran. Sí. Y ya está. A lo mejor hay uno que hemos dicho, o de terciario, o de la Sagrada Familia, que a la gente le interesa. Y tenemos alguna actualización así, random, algún día, que nos hayamos enterado. Y luego, bueno, es que no hemos explicado nada al hacer este episodio. O sea, apaginamos el proyecto y lo que vamos a ir haciendo es cada un tiempo moderado para que hayan actualizaciones, a lo mejor cada tres meses, iremos haciendo episodios, actualizando un poco qué es lo que ha pasado con nuestros proyectos. Claro, porque a lo mejor en el tuyo. O sea, ha pasado tres meses, está todo el proyecto, pero ha pasado dos meses y se ha acabado la temporada. Para decirte algo, ¿eh? O sea, la parte buena del mío es que justamente lo está mirando hoy, porque cuando dijimos de hacer este proyecto, tenía claro que iba a ser este, pero siempre os decía, hostia, no sé si a un año vista va a seguir estando, porque van a empezar con la temporada. Pero claro, lo bueno de lo mío es que, primero, las primeros meses va a ser, explicaros, pues han seleccionado esta empresa o han seleccionado la otra, pero el gran recordeo que tiene es que a lo mejor pude investigar sobre esas empresas y ver qué tal les está yendo. Pues sí, pues sí, pues sí. 15 empresas. Claro. Unas cuantas, unos cuantos proyectos. Tienes para investigar. Claro, pero algunas que a lo mejor, a lo mejor en un episodio os planteo las 15 seleccionadas, pero a lo mejor no avanza, no veo avances. Claro. Pero alguna tiene que haber, para seguro, con alguna pizelada. No, ni que sea el top 3. Y piensa que todos son creadores de contenido. 100% alguno de ellos va a sacar canal de… o sea, vídeo en el canal de yendo a la empresa a cualquier cosa. Y de ahí se… Es que si no… O sea… Sí, sí, sí. Lo que se busca es que haya documentación de lo que está pensando la empresa, tanto por los creadores de contenido que van a ir, o sea, creadores de contenido y mentores, que tanto como la empresa, que me parecería muy tonto por su parte… No aprovecharlo. No aprovechar esa oportunidad de crear contenido de cómo una figura como José Elias o cualquiera de los otros que son enormes van a tu empresa y dicen, ¿está bien y esto está malo? Sí, sí. Pues el nivel mediático que tienen es muy grande. Es que lo que he dicho, para mí ahora mismo José Elias es el empresario más mainstream. Que tengo el dato, ahora mismo ha llegado a estar el 30 en la lista de Forbes. Ahora está en el 59. ¿Vale? De España. Sí, sí, de España. No, en el mundo estaba el 200 y algo, ¿eh? O sea, tampoco estaba 297 o algo así, que parecerá un número grande, pero coño, del mundo… No, no, es una locura este hombre. Pues bastante interesante. Lo que hemos dicho de los tres meses, le hemos dicho un poco por decir. Porque aquí era donde nos encontramos el dilema de, ostras, porque todo esto en un principio íbamos a decir proyectos con una fecha determinada. Sí. Pero si ya nos ha costado encontrar proyectos que nos gusten o que nos atraigan con una fecha indeterminada… Sí. Pues como para cerrarlos a 2030, 2035. Entonces, un poco el problema de esto es que la tuya has dicho que igual en un año vista igual no hay nada o está muy parado o se decide no hacer una segunda temporada o lo que sea, pero la de otro proyecto sí que haya avances. Claro, pero a lo mejor… Es lo que hemos hablado hoy en la cafetería. Bueno, hemos ido a tomar un café para hablar todo esto. Y es que la temporada que viene podremos hacer otra sección a principios de temporada. Y eso nos quita que si hay alguna autorización y se quiere mencionar porque el proyecto te gusta, pues se pueda decir, obviamente. En cambio, igual de cada tres meses, pues sí que cada tres meses se tendría la estructura de hablar del proyecto de la temporada, pero pues igual cada dos veces en la temporada, cada seis meses, puedes hacer una pequeña explicación de todo lo que es avanzado de los proyectos anteriores. Sí, como cuando hablamos de un proyecto, pues puede ser perfectamente eso. Sí, o a lo mejor hay días que decimos… Tenemos una noticia, pero la noticia es corta. Puedes meter la segunda parte de la actualización. Exacto. De tu propio proyecto. Y eso, eso. Ahora, no sé si sería igual liarla poniendo una fecha, no una fecha exacta. Para el próximo episodio. Para la próxima actualización, no sé si esperarnos tres meses. ¿Clavados? Tres meses clavados. Me vengo a referir, como no hemos hablado de algo concreto de nuestros proyectos, podríamos hacer, en no mucho, ya un episodio especial de hablando sobre los proyectos bien. ¿Sabes? Por ejemplo, el background, el cómo van, cuál es el estado actual, a qué quieren ir. Pero no digo de esperarnos tres meses igual. Más que nada porque si no serán tres más, o sea, saldrán tres episodios este año. Como queráis. Yo es que el mío, la verdad, es fácil de resumir, tampoco tiene mucho más. Yo creo que el mío también voy a traer actualizar. Es que la empresa ya está en operación. O sea, ya hay gente que tiene startling. Lo que me digo es que si nos esperamos mucho, los proyectos que tienen una duración de vida más corta, que igual como nos esperemos mucho, en dos capítulos ya no hay proyecto. No, pero es lo que os he dicho, que lo mío a lo mejor, el proyecto como tal de Genlabs, a lo mejor dura solo el primer episodio, pero es que luego tengo toda la parte de investigación de qué están haciendo esas empresas y si realmente les está yendo bien. No, no, si eso lo entiendo, si lo digo de no esperar… ¿Lo de Genlabs, cuándo sale? Empezaban en marzo, pero a grabarlo. O sea, primer trimestre del año era conceptualizar el proyecto y empezar la filmación. Pero es que realmente la filmación van a ser dos días, o sea, que tampoco creo que tarden un montón en sacarlo. Vale, vale. No, lo digo porque si empezaba ya o ya estaba en proceso de grabación y todo eso y se transmitía en dos semanas o tres semanas, comenzar a hacer ya la explicación, pero bueno, si va a tardar un poco más. Pues no sé, ya iremos informando en algún capítulo, Tengo que empezar a seguir a Starlink en Twitter. Eso va a ser mi único objetivo para ver qué dicen. Todo se queda en casa de Elon Musk. Siempre hablamos de Elon Musk. Es que tiene proyectos guays. O sea, igual me alegre que esté loco. Es un personaje. Está loco, tiene mucho dinero. Es un puto genio, o sea, así de claro. Me lo mire por lo loco o por lo que sea, pero es un genio. No sé si es un fenómeno de masas. No llega al nivel de Taylor Swift. No tiene tanto Grammys. Ya. Bueno, dinero tampoco te voy a decir. Porque van tan desparejos. Bueno. No lo sé. No sé quién. Taylor Swift tiene mucho dinero, pero es que Elon Musk es el más rico del mundo. ¿Pero será billonaria Taylor? Billionaire. Billionaire. Hostia. Puede ser. Sí, con lo que ha generado con el de Erastur Virgin Mary. Como tenga un link de afiliados con compañías de vuelo y de hoteles, vamos, ya te digo. Madre de Dios. Es que, bueno. Bueno, capítulo. Taylor. Pues, no sé si tenéis algo más que decir. Ya está todo dicho. Mejor. Capítulo un poco más corto de lo normal. Pero informativo. Era un capítulo que estábamos alargando mucho y que tenía muchas ganas de hacer. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Pues, lo dejamos por aquí. Esperemos que nos dejéis vuestro proyecto en la descripción. Bueno, en la descripción no, que no podéis acceder. Pero en el comentario sí. Me daría miedo. Sí, me daría miedo. Pero en los comentarios. Y nos vemos la semana que viene con más homies que nunca. Hay más noticias. Exacto. Eso es. Así que, Josh. Nos vemos.